Ya con las palomitas XD No puedo creer que se me haya olvidado ir al barrio antes de llegar aquí Te viste apuntar la cabeza Pero que hizo Y ahora que soy el único en esta casa creo que voy a mudarme de aquí y empezar a conocer más cosas Ya estoy completamente aburrido Iré a ver como está Carl ¿Qué pasa? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Iba a ir a Loxo por unos doritos pero escuché que me necesitabas Así que vine contigo para saber que querías Solo quería decirte que extraño a tu hermana Sin ella todo es aburrido Tal vez la revivan El orfanato se volvió más aburrido desde que Thanos hizo el chasquido Y desapareciera a la mitad de la humanidad Sí Extraño a todos los que desaparecieron Tal vez hay una forma de revivir a todos los desaparecidos Pero no sé si funcione Es raro que el planeta Tierra se vuelva deprimido Según mis cálculos Avengers Infinity War hizo que la mitad del mundo desapareciera Pero que en el 2019 Avengers Endgame Se estrenará para traer a todos de vuelta A pesar de que alterará al mundo de Marvel Sí De hecho yo también me deprimí Y creo que me voy a desmayar Sabes algo Yo lo haré por mi cuenta Voy a acelerar el tiempo Tomará un tiempo ¡Suscríbete al canal! No sé si es seguro hacer esto Creo que Galactus está acelerando el tiempo y no sé para qué ¿Por qué rayos está temblando? Creí que sería más épico, los orígenes no son épicos